Música Mira Jorge, hay una historia de una carpa fantasma que está justo ahí al lado de una cabaña de madera Dicen que cuando vos la armás y cualquiera que la arma, parece que dos o tres personas la armaron Pasan cosas muy raras ¿Está todo? Si hay como una pirata ¿Para dónde la armás? ¿Para dónde? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Qué situación? A ver, la dirección, creo que se fue así La dirección medio fantasma Ah, es acá Se acabó Música Venga, vamos a… ¿Qué pasa con un empossón? Dale, pase, si, porrán COME Música Música 面 ¡Muchas gracias! Mirá la mina que vi que pasó por estar en la cámara. ¡Déjame! ¡Ah! 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 ¡Ay, pero! ¡Ah! Mirá las caras que tienen. ¡Mirá! ¡Mirá las caras que tienen! ¡Señora! 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 ¡Vá a recibir la escobilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es todo! ¿Usted está desafiándome? ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo ahí señora? No, para nada. ¿Usted vive por acá? Una observación. ¡Sí! ¿Se siente bien? ¿Sí? ¿Y no? Es medio horario. ¡Ah! ¡Mirá! Está blanca. Parece el Beetlejuice. ¿Qué está haciendo señora ahí? Versión femenina. ¿Está barriendo? ¿Está barriendo? ¿Está barriendo? ¡No tiene una cara rara! ¡Pero pará! ¡No te asustes! ¡Pará! ¡No tiene la escobilla! ¡Pará! ¿Pero qué barres? ¿No hay escobilla? ¿Está barriendo? Estoy barriendo... ¡Pá! ahhh ¡Grrrrrrr! ¡Qué chica! una cosa escúcheme Virginia le digo a ustedes se me ocurrió una idea qué tal si invitamos para acercar a esta señora que estaba riendo la nada con un café, qué les parece para acercarla pero decime que estás una broma pero por qué decime que es una broma escuchame, no, qué broma capaz que la señora está sola necesita tener amigos acepta ¿acepta? ¿para qué lo dijiste? ¿para qué? ¿por qué gritas? ¿acepta un café entonces calentito? ¿le das un cafecito caliente? ¿a ver? si lo haces señora para que no la vea ¿no ves que lo agarró? lo agarró, mirá cómo lo agarró la pone mujer dejáte joder pero estás detrás mío con un julepe vos ¿qué te pasa? ha hecho de me, tengo miedo ¿qué es miedo? ¿y esa casa que está al fondo qué es? está loca, nomás una mujer loca ¿viste? hay una casa al fondo esa casa que está al fondo ahí señora ¿es su casa? mi casa ¿es su casa la que está ahí al fondo? ¿cómo está el café? para mí es una mujer loca y manada está rico ah, vio, está rico vio, señora pero da miedo no, a mí no, a mí no me da miedo calentito porque hace mucho frío tome, tome qué rico el cafecito es como una linchera es como una linchera es una linchera, señora ¿usted me está desafiando a mí? decirle que no decirle que no no yo no, señora es que ella es muy asustadiza ¿entiendes? ¿cómo te voy a desafiar? ¿vos te das cuenta que asustadiza? es por eso que me cae muy simpática, señora yo no creo en nada no creo en brujas pero a veces que las hay, las hay no, esa señora se ve que es riquechera está rico el café, señora qué lindo saco de piel que tiene precioso cuánto hace que no toma un café por vieja y qué cabello que tiene también largo muy bonito el cabello, señora no va a la peluquería ni por error no le digas eso vos vos siempre ando en la espalda a la cámara te estoy filmando para el video que voy a llevar para el barrio para que ustedes vean pero cuando soy tan alta que tuve que hacerlo abajo ponete del otro lado de la huella salí ahí porque ahí se te va a caer la huella se te va a caer la huella del otro lado, Kelly no, pero no la huella no vos girás es dura si tuviera que hacer cine esta mujer no yo no lejos igual date vuelta no, date vuelta date vuelta porque así yo puedo filmar mejor a la señora y a vos que no se te ve es una amiga ahí está es una amiga ¿así? yo no la conozco de ningún lado ¿dónde la conoce? bueno, la amiga virtual es una amiga no, señora usted a Fernando ya lo conocía yo no la conozco de nada no me conoce ¿está haciendo la torta frita o no? sí ¿usted fue la que sacó el 5 de oro? ¿qué fue lo que había sacado? 5 de oro ¿usted sacó el 5 de oro? mejor que no ¿eh? mucho dinero ¿sacó? ¿qué? ah, entonces es la que dicen es la que dicen sí la de la despensa que enloqueció ahí y que enloqueció porque tenía mucha plata ya andás a ver qué hizo ¿y qué pasó? ¿sigue teniendo mucho dinero usted? no sabía entre 5 de oro le decía dámelo a mí y y que lo va la muestra ah, ¿y dónde está escondido? no, yo no lo quiero ese es más delido no, pero está nadie lo puede saber vamos a convidarlas mire hice una torta aceptaría torta frita torta frita esto es torta frita de verdad qué rico está calentita ¿eh? toma señora si se saca el frío toma yo no le pregunto más nada porque es como capaz que la estoy molestando ¿qué hizo señora? ¿qué hizo señora? compré una escoba sin cerquillo ¿eh? la escondida ¿la escondió? ¿qué se la escondió? acá un gatito hay acá mirá ¿y dónde la escondió? debe estar la escondió decime y tu perro ¿dónde está? porque ahora apareció un gato ¿tu perro? ¿dónde está el perro? se lo comió el gato no no quiere andar por ahí por las maletas andará jugando ¿no vio un perrito usted señora? no amigo ¿no estará escondido como la plata? amigo 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 ¿animales qué? amigo los cuida los cuida dicen que cuida a los animales ¿y a los seres humanos? amigo ¿dónde fue Jorge Matías? a buscar el perrito che que bueno las luces que puso Jorge viste que viste que Jorge Jorge Matías viste que tiene ¿viste? sí y sí mirá las luces que trajo todo lo que trajo ¿viste? mirá esas luces el anaf ese de butano eso pero capaz lo conseguió apuntar sí puede ser no tiene por qué hacer todo bien ¿eh? no ¿amigo? ¿usted no vio mi perro? no qué raro esto no lo puedo encontrar ¿huyen? dice que huyen ¿de qué van a ir si es el dueño es él? amigo de ellos 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 son los que viven perdón no le iba a preguntar más nada pero le voy a preguntar ¿son los que viven ahí en la casa de ahí? ¿no? ¿otras? los animales no ven y huyen ve ¿está? yo no quiero con la torta frita con mi carne parida son chiquitas chiquitas la torta frita chiquita la torta frita pero todo te molesta todo te molesta si llega un momento si esto ponene que fuera una película de terror me vivía riendo cuando hace el amor yo nunca juego yo nunca juego porque nunca invoco nada no invoco ni un número ¿no? yo he probado jugar de ojito sin embargo yo conozco gente que ha pegado hasta cuatro números ¿con qué? cuatro números ¿con qué? con el cinco de oro ¿sí? sí, conozco ¿sí? aquí conocés gente yo he probado a ver qué número jugaría gente que ha pegado cuatro números mirá mirá ¿que te dan cuántos? poquillo te daba uno para tu parte y un poquito más un gatito ahí acá lo que me extraña es que tu perro no andás a donde está ojo ojo porque mirá que ya o qué sé sí, terreno baldío pero pero mirá que esto sigue terreno baldío pero esto sigue para allá es grande esto sí, la verdad que sí sí, hay un montón de lugares que son de pronto diez, doce cuadras de pastizal ojo yo cuido a cuáles ustedes busquen amigos o sea, alejen mucho amigo amigo o sea, alejen vale esa cerrada pero no quiero que desaparezca creo que no trajeron no, desaparece no una perra hay una perra acá mirá acá hay una perrita mirá hay una perrita acá acá hay una perrita pero tu perro no, no aparece por eso digo mirá ah, qué linda que es es una nena qué será no será la perra de la mujer ahí está capaz lo único que falta igual pero eso es un animalcito pero el animalito es un amor media fantasma y media perra fantasma y ahora desapareció no sé dónde está ahí está ah, está acá ahí está no viste amigo chico ahí está ay, qué bonita no viste mi perro vos qué raro que tu perro no esté con esta perra no lo habrá convertido sí, vos wow está difícil convertir a un perro yo la última vez que lo vi ir fue para ese lado fijate acompáñalo vayan sí, para allá hace un rato vayan ahí a ver es como dicen es como la chiva del prado le dieron acompáñala vos porque tiene un miedo esta Virginia no se joda que la ve que desaparezca ella sí, capaz claro que después son dos barriendo son dos barriendo pero comé tortitas que quedaron no, sí comí, comí ya comí sí, a mí torta no me diste en absoluto para nada me diste torta Fernando pará mirá mirá ah, pero no yo se agarró mucho confiando pero sale de la carpa pero ¿cuándo se metió en la carpa usted? los estoy protegiendo y los estoy advirtiendo ya vino la oscuridad ya vino la oscuridad ellos están ahí pará vos ¿cuándo se metió dentro de la carpa? la oscuridad y la oscuridad de la noche ¿qué va a ser la oscuridad? pero pará ¿cuándo se metió dentro de la carpa esta mina? yo no la vi no era que no se metía dentro de la carpa pero si no lo pasó yo estaba haciendo la carpa está re loca re loca esta mina ¿y lo encontraste? la verdad no tengo idea escuchame una cosa escuchame una cosa vino la mujer salió ¿verdad? salió de dentro de la carpa la mujer recién ¿qué? de la carpa no mentira mentira me estás mintiendo me estás mintiendo me estás mintiendo no 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 en serio no 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 me quiero asustar ¿por qué sabe que eso sí es asustadiza? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te vamos a estar mintiendo? no acá el misterio es más raro que haya desaparecido amigo eso sí es raro y colorcito comida y todo es más raro todavía lo demás es todo inversión de ustedes se han puesto de acuerdo para asustarme a mí ¿qué? lo tiró no sé no vengo más de camping con ustedes está bueno ah el mañana es otro día ahora terminan de comer y me convidás con una media torta frita porque la verdad voy a poner agua de ahora en más no filmo más pásame ahí va vos sí convidás ¿eh? gracias ah y no le convidás con torta a la vieja yo le di un pedacito que bueno que está salió de ahí adentro yo lo vi cuando entró yo que se salió de ahí salió de ahí salió de ahí sí que bueno va a salir dentro de la carpa si estábamos todos acá yo no estaba pero usted estaba yo digo que salió de ahí adentro salió yo estaba pero la vi está riquísima perfecto si ustedes quieren que yo duerma en esa carpa me dicen que la vieja sale de adentro vengan cuidado con la oscuridad con la oscuridad eso dijo no viene la oscuridad no viene la oscuridad está loja está loja yo ahora vengo voy a seguirla y voy a ver si encuentro amigo porque no puede ser que no aparezca el perrito dale no te callas vamos arriba si usted loca no quiere decir que no se ha ido anda anda amigo ¿dónde está amigo? no sé la verdad que no sé qué decirte ¿te molesta mi cámara que está filmando todo el tiempo? no a ver no, tiene que ir a acostarme me parece pensé que te intimidaba mi cámara o yo capaz de eso te intimido yo capaz que agarro el chumbo ¿no? no, no, no es que estoy un poco aprehensiva nada más ¿no? bueno ¿y podríamos meternos ahora en la carpa y no sé hacer historia contar algo y conversar ¿para qué estamos? alguna historia de terror no no de terror no ya la vivimos ¿no? ya la vivimos no ya la vivimos Gracias por ver el video.